Por los llanos solitarios Por los llanos solitarios te escucha la coplerrante Y en los caminos sin fin Te lo aseguro los patos del caminante Y en los caminos sin fin Te lo aseguro los patos del caminante Cuando solo ensurro así Cuando solo ensurro así Va tremoleando la canta Cuando solo ensurro así Cuando solo ensurro así Va tremoleando la canta Ah, 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 ah No hay veredas ni camino No hay veredas ni camino Que mis pies no hayan cruzado No hay veredas ni camino No hay veredas ni camino Que mis pies no hayan cruzado Y no hay muchachas bonitas Te lo aseguro que yo no haya trasnochado Con las notas de mi lira Con las notas de mi lira Mi canto enamorado Con las notas de mi lira con las notas de mi lira y mi canto enamorado